Yo era un don nadie, he fracasado ya sin ilusión Asumía que moriría siendo uno más del montón Hasta que de un día para otro mi vida cambió Tendrás la oportunidad de enfrentarte al campeón Le eché valor, coraje y corazón al reto Atrás quedaron las dudas, la inseguridad y el miedo Preparé el combate hasta quedarme sin aliento Mientras mi interior me susurraba Este es mi momento, salí al run con una premisa muy clara Prefería morir a que me tumbase, eso por nada Y aguanté los 15 rounds como un guerrero Demostré lo que valía aunque perdía los puntos Luego tuve una segunda oportunidad De esas que la vida ni de coña acostumbra dar Esta vez no fallé y con el alma en los puños Conseguí derrotar a Polo Cris en el último minuto Un lugar, algún lugar, has de entrenar, tu voluntad Deja de hablar y empieza a andar Que te dé atrás, tuyo vulgar Me acomodé, perdí ambición y ganas motivación Y mientras Mike moría, Club Erlang me destrozó Luché contra mí mismo y conseguí recuperar la mirada del tigre Esa que al final me hizo ganar Tuve que vengar la muerte de mi amigo Apolo Y enfrentarme a Iván Drago en su país con el desprecio de todos Demostré que lo último que envejece es el corazón Enfrentándome años después a Mason Dickson Porque si, los boxeadores boxean En tu interior es donde está la verdadera pelea Y no, no importa lo fuerte que puedas golpear Lo importante es aguantar los golpes, lograr avanzar Así es como se gana el no puedo no es una opción Persigue tu objetivo hasta la última exhalación Aprende a controlar y hacer de tu aliado el miedo Hoy es mañana así que no pierdas el tiempo Para llegar a algún lugar Has de entrenar tu voluntad Deja de hablar y empieza a andar Que quede atrás tuyo vulgar No es en la calle, no es en un ring El combate de tu vida siempre es contra ti Ya lo he dicho alguna vez pero es que esto es así Y te debes hacer responsable de lo que te pasa si vienes a mí Yo puedo entrenarte para ser campeón Darte la técnica, las herramientas, los conocimientos, un buen empujón Tú tendrás que renunciar a muchas cosas Y no valdrán excusas Si no lo consigues es porque faltó corazón y huevos Solo unos pocos hombres tocan el Edén Y si estás dispuesto a escoger un camino ven Que tengo claro el foco Pero no te equivoques También tengo mi lucha y muy poco tiempo para perder Éxito no es el dinero, ni la medalla, ni el cinturón Es derrotar al idiota interior Es elegir lo que te hace mejor Pero hazte cuenta que las palabras se las lleva el viento Toca la acción Esto no es solo boxeo, es vida Y en esta partida será ganador Va a llegar a algún lugar Has de entrenar tu voluntad Deja de hablar y empieza a andar Que el que de atrás es tuyo vulgar Sígueme si puedes